Con Carlos Javier Merlo, te voy a llevar un mate, Carlos Javier, Charlie, porque ayer, después de lo que hiciste el 1, y espero que lo disfrutes, quedó como Charles, Charles Javier Merlo, en honor a Charles Leclerc, que hizo la pole en la Fórmula 1, y bueno, con tu simpatía quedó ese nuevo apodo que lo vamos a dejar. ¿Qué haces papá? Sí, encima no me gusta el nombre Carlos, ¿viste? Pero ahora con la encontré, la vuelta es Charles, justo hicimos la pole el mismo día, quedó. Charles Javier Merlo. ¿Te gustó? Charles Merlo, Charles Merlo. Charles Merlo, bueno, estamos con Charles Merlo, y el momento se besé para hablar cosas distintas, cosas distendidas, y te quiero hablar justamente de eso, de la personalidad, porque tu personalidad quizás es distinta, es descontracturada, es más bien un estilo Facundo Chapur, por así decirlo, son dos personas más descontracturadas, ¿lo demostrás a la cámara y también sos en el día a día, sí? Sí, 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 y por ahí más todavía. Peor. En la cámara trato de ser más tranquilo, sí, sí, porque, no sé, que se lo salía así, de nacimiento, de fábrica. De fábrica, saliste así, es como viene uno, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿te ha ayudado en tu carrera, por ejemplo, en algún aspecto, en decir, soy así y le ha gustado, no sé, a un sponsor, a un equipo, te descontractura vos a la hora de subirte al auto? Y deportivamente hablando, me parece que sí, es un deporte que da mucho nervios, viste, en la inicial, cuando las cosas no dependen de uno, cuando estás por largar, todos tienen nervios, pero bueno, yo también, pero por ahí esa tranquilidad y trato de ser consciente también de ser así, porque por ahí una situación te lleva a estar enojado o lo que sea y trato de volver a mí, viste, respirar un poco y, bueno, vuelvo, vuelvo y creo que me sirve deportivamente. Y en cuanto al sponsor, eso, no sé, no soy un gran vendedor, pero bueno, o sea, cuando te va mal también sos así. No, bueno, por eso, cuando te va mal, como todo, ¿no? Uno se enoje, qué sé yo, pero bueno, trato de volver a eso, a estar relajado, disfrutar, de respirar y siempre ver el lado positivo. Lo bueno es que te estamos viendo de esta manera porque hace rato que no te va mal, digo, estás teniendo un gran presente dentro del turismo nacional, peleaste el campeonato hasta la última vuelta prácticamente el año pasado y este 2022 ha arrancado con todo también. Sí, y eso que empezamos hace poquito, la verdad, en el TN, tenemos un año y medio y nos ha ido realmente bien. Tuvimos un poco de suerte, le metimos laburo, pero tuve un poco de suerte que el auto cayó bien de entrada, el año pasado nos tocó conocer mucho el circuito y este año me parece que estamos mejor todavía porque me pasó en Bahía y ahora que venimos y tenemos ya el setup y cae bien de entrada y bueno, estoy con otras armas y me siento cómodo. ¿Soñás con ser campeón del TN Clase 3? Obvio, yo el año pasado estaba soñando con eso, pero bueno, este año arranqué mejor. Lo dijo acá, en el momento CBC, Charles Merlo, Carlos Javier Merlo, uno que lo va a pelear y que lo contó acá junto a la gente de CBC.